guerra secreta mal título tal cual es la guerra secreta porque eeuu quiere declarar terroristas a los cárteles de hecho esto está escrito pero ya tú sabes que youtube con este tipo de temas y todo eso no lo oculta sabes como que lo banea tú sabes que estos temas son delicados para youtube y por eso como que se escriben de maneras diferentes en los títulos y todos es un tema que puede llegar a ser sensible incluso así que pues nada vamos a escuchar que nos comenta yo lo seguramente como ya lo mencioné va a estar bien explicado porque ya conocemos la calidad de su contenido sabemos que también han habido cambios como nada más y nada menos que trump sea nuevamente el presidente de los eeuu y eso acarrea un montón de cambios no solamente dentro de eeuu que ya de por sí afectaría ya depende en qué aspecto a muchos latinos principalmente mexicanos que son la mayoría de migrantes que viven en ese país y bueno del resto de latinoamérica que sabemos que también son bastantes personas y que sabemos que trump no es el más pro migrante no entonces esto es como lo que más está preocupando seguramente muchas personas que viven allá en eeuu pero bueno el tema no va específicamente de los migrantes el día de hoy pero sabemos que esto va a generar este nuevo presidente no este nuevo cambio de presidencia en eeuu va a generar muchos cambios también a nivel mundial porque sabemos que es así vamos a comenzar sin más yo soy carla marcela y bienvenidos a mi canal ok yo lo camote es como siempre link en la descripción para que vayan a suscribirse a su canal algunos de ustedes amablemente me han cuestionado sobre mi opinión sobre que el presidente electo de los eeuu donald trump haya expresado su intención de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos y basado en la historia de ambos países que podría suceder hoy dice hablarles brevemente de ello es por eso que yo lo que motes tiene el placer de traerles el día de hoy la guerra secreta porque los eeuu quieren declarar terroristas a los cárteles mexicanos para adentrarnos en el tema es necesario conocer algunos antecedentes la doctrina monroe promulgada en 1823 marcaría el inicio de una política estadounidense de intervención en los asuntos del hemisferio occidental ello supuestamente para proteger los intereses de los eeuu a lo largo del siglo 20 esta postura se manifestó en diversas intervenciones en hispanoamérica justificadas en muchos casos por la necesidad de combatir el comunismo y otros por razones de seguridad nacional ejemplos notables incluyen las intervenciones en cuba la república dominicana y nicaragua en la década de 1980 eeuu se involucró en colombia para combatir los cárteles de medellín y cali un esfuerzo que incluyó asistencia militar y financiamiento aunque no se declaró terrorismo formalmente la intervención siendo un precedente que dejó elecciones y consecuencias para toda la región nuestro país méxico por su parte tiene una historia marcada por la defensa de su soberanía frente a países extranjeras especialmente los eeuu los eeuu a través de sus afiliados políticos de la logia semisecreta en méxico intervinieron activamente en nuestro país para derrocar iturbide pues este entre otras cosas se negó a vender texas a los eeuu expulsó al embajador poinsett y no quiso adoptar un sistema republicano copia del estadounidense iturbide se negó pues esto entre otras cosas no sólo hubiera debilitado al país sino nos hubiese convertido prácticamente en un satélite de nuestro vecino del norte el presidente monroe de los eeuu justificó esta intervención alegando que ellos tenían por derecho divino que apoderarse de los territorios mexicanos pues ellos los estadounidenses eran una raza superior y los mexicanos unos salvajes por otra parte durante la guerra de reforma los eeuu ofrecieron al presidente su luaga que le vendiera parte del norte de méxico así como otras concesiones este al negarse el vecino del norte entonces apoyaría decididamente a juárez en su lucha contra los conservadores por eso hoy en día juárez es un héroe y su luaga un traidor más tarde en el año de 1910 el presidente taff de los eeuu molesto con el presidente porfirio díaz debido a que éste ya no escuchaban y les acaso en distintos asuntos políticos y económicos de los cuales les hablaré en una cápsula futura declaró que en méxico ya no hay democracia repentinamente surgiría madero que recibió todo el apoyo de los eeuu y pues todos conocemos a la revolución mexicana y aunque con sus defectos derrocaría a un gobierno legítimo y sumiría al país en el caos el atraso económico y social por varias décadas hoy también días es recordado por el oficialismo como un dictador mientras que madero el rico terrateniente noble pero ingenuo políticamente y que derrocó al gobierno legítimo de días y recordado como el apostol de la democracia de la misma manera tenemos también la llamada expedición punitiva de 1916 cuando el general estadounidense john jay persin y con autorización unilateral de su gobierno cruzó la frontera hacia méxico en busca de pancho villa asimismo no podemos dejar de mencionar la invasión de 1846 a 1848 en la que nuestro país perdió casi la mitad de su territorio ello bajo el pretexto de que los ciudadanos estadounidenses estaban siendo ultrajados por méxico y los eeuu sólo los defendía la misma excusa fue utilizada en texas en 1836 debido a todo lo anterior nuestro país ha quedado marcado por un profundo recelo hacia cualquier tipo de intervención extranjera especialmente de los eeuu este dolor histórico ha moldeado su política exterior cristalizándose en la doctrina estrada de 1930 y la cual defiende con fiereza el principio de intervención doctrina que ha sido practicada por casi todas las administraciones presidenciales si los eeuu declararán a los cárteles mexicanos como terroristas revivirían el fantasma de las intervenciones pasadas desde el año 2006 méxico ha llevado una guerra interna contra los cárteles declarada bajo la administración de felipe calderón esta decisión implicó una militarización sin precedentes de la lucha contra el crimen organizado y llevó a una colaboración más estrecha con agencias de los eeuu sin embargo las consecuencias han sido mixtas si bien ha habido éxitos tácticos como la captura de líderes de cárteles también se ha producido un aumento en la violencia con cientos de miles de muertos y desplazamientos internos una guerra que parece haber sido diseñada para no terminar si bien el inicio de la escalada de violencia del crimen organizado que se ha ido empeorando en cada sexenio inició con el expresidente felipe calderón pocos saben que esta guerra se inició a su gerencia de los eeuu cuando la señora karen tandy en ese entonces administradora de la dea la agencia estadounidense antidrogas vino a méxico y le solicitó al presidente calderón al inicio de su mandato que actuará contra el narcotráfico se ignora hasta qué punto calderón se comprometió con la dea sobre este asunto pero todo apunta a que éste es decir calderón se quiso erudir ante la opinión internacional en un asunto que se le fue de las manos fue una guerra que comenzó al revés donde no se atendieron las causas sociales que usualmente son la carne de cañón para el crimen organizado asimismo es poco sabido o no que históricamente los cárteles de las drogas en muchas ocasiones han sido auxiliados en ambos lados de la frontera por altos funcionarios de ambos países como prueba es que en aquel país rara si es que casi nunca se captura un gran capo de las drogas en territorio estadounidense en los estados unidos existen dos corrientes una que verdaderamente desea detener no sólo el tráfico sino el consumo de drogas y otra que la soslaya y además es la corriente más poderosa aunque desafortunadamente sea más visible la corrupción en realidad existe en ambos países la designación como organizaciones terroristas probablemente empujaría a estas organizaciones criminales a forjar alianzas más agresivas y a responder con mayor violencia similar a cómo reaccionaron los grupos insurgentes en hispanoamérica durante las guerras de guerrillas del siglo 20 esta acción podría cambiar la trayectoria de la lucha contra el narcotráfico en méxico así como la relación bilateral entre los dos países de maneras que no se han visto en décadas y lo cual podría tener implicaciones militares económicas y sociales a continuación es detallo cada una número 1 implicaciones militares la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas abriría la puerta para que eeuu justificará como lo ha hecho en el pasado operaciones militares en territorio mexicano ello con el fin de proteger su seguridad nacional aunque méxico rechazaría públicamente cualquier tipo de intervención armada eeuu podría intensificar la presión para realizar misiones de reconocimiento o ataques dirigidos a líderes específicos de los cárteles este escenario pondría a méxico en una encrucijada aceptar cierta cooperación militar y perder autonomía o rechazarla y arriesgar tensiones diplomáticas la presencia militar estadounidense en la frontera con el despliegue de tecnología avanzada como drones de vigilancia y tropas especializadas podría convertirse en una realidad cotidiana este tipo de actividades podría intensificar la militarización de las zonas fronterizas aumentando la atención en las comunidades que dependen de libre tránsito y comercio además una intervención encubierta o abierta en suelo mexicano la cual se llevaría a cabo con o sin la aprobación de méxico será percibida con una violación a la soberanía nacional y podría detonar protestas y movilizaciones masivas tanto dentro de méxico como la comunidad internacional en respuesta a las fuerzas armadas mexicanas tendrían que replantear su estrategia de seguridad interna y su relación con las agencias estadounidenses la cooperación en inteligencia y operativos conjuntos podría haberse incrementada pero bajo una presión constante y en un ambiente de desconfianza ya que cualquier señal de intervención unilateral aumentaría la percepción de vulnerabilidad y dependencia número 2 un conflicto que por eso es que lamentablemente queramos o no no sé qué tiene que pasar en el mundo como para que este tipo de organizaciones dejen de de funcionar digámoslo de alguna manera porque obviamente miles de personas se benefician como no tienen idea de esto y miles más son afectadas por todo esto no entonces es un es algo que siempre está como en la balanza entonces ok tú dirás la mayoría de la población quiere que esto deje de suceder porque los hay ciertos estados que son súper peligrosos que están literalmente gobernados por los cárteles y que es un desastre y la locura y ya sabemos todo lo que sucede con todo esto entonces sí que sí que se intervengan que sí que los saquen a todos y que de raíz y tal pero es que al final es mentira así como ya ha sucedido en otros países que de repente actúan de esta manera ok pueden acabar con algún que otro capo y todo lo que tú quieras pero es que eso no va a dejar de existir o sea tú sabes que la plata es lo que mueve el mundo y lamentablemente este tipo de cosas mueven muchísima plata como para que la gente no quieran seguir involucrándose en todo esto entonces efectivamente mucha gente estará a favor porque con chaleja lo que obviamente a nivel social no queremos tener y mucho menos las personas que viven en esos estados en esos estados que son más calientes pero al mismo tiempo es como entrar de manera a ver abrupta y agresiva como atacar esto así como sin sin la autorización digamos porque si esto sucede ellos tienen como el libre derecho de hacerlo también encargaría demasiadas situaciones más que son bastantes complicadas es como el caso de venezuela que por ejemplo mucha gente le encantaría que los eeuu se involucrara a venezuela para sacar a maduro va a sacar a todo el gobierno y tal pero es que eso también puede causar un montón de consecuencias entonces uno puede estar a favor y uno puede querer mira que pase lo que sea a mí no me importa yo lo que quiero es que se vaya toda esa gente del gobierno ok pero es igual no sabemos con que nos vayamos a o qué dependencia luego vayamos a tener de eeuu o que le vayamos a deber a eeuu y como ponga esto como como quede venezuela con esto que unos dirán que hay que positivo otros no o sea la gente siempre va a estar dividida digamos en cuanto a este tipo de opiniones que además son son bien delicadas o sea es un tema además bien delicado no estamos hablando de cualquier cosa económico sería inmediato y severo una escalada en la atención podría llevar a la imposición de medidas de seguridad estrictas en la frontera dificultando el comercio bilateral que representa miles de millones de dólares al año el tratado entre méxico eeuu y canadá el temec se vería bajo presión y sectores económicos clave como la industria automotriz el comercio de productos agrícolas y la manufactura podrían sufrir interrupciones la incertidumbre sobre posibles sanciones o bloqueos económicos contribuiría a una caída en la inversión extranjera directa en méxico con los inversionistas evaluando el riesgo de operar en un entorno donde la confrontación militar y la violencia podrían aumentar las empresas multinacionales podrían verse obligadas a reconsiderar sus operaciones en méxico y las cadenas de suministro globales sufrirán disrupciones afectando tanto los mercados estadounidenses como a los mexicanos el turismo una de las fuentes más importantes de ingresos para méxico también enfrentaría un golpe significativo las advertencias de viaje y la percepción de un país inestable o en conflicto reducirían el flujo de visitantes internacionales ay no y eso honestamente mira tú la gente dirá esto es lo que hay no lo que menos no chamo a mí me a mí sería una de las cosas que más triste me pondría porque o sea como que se limita el turismo a méxico que la gente evite ir a méxico bueno aunque latinoamérica como tal ya tú sabes que tenemos como la mala racha a nivel mundial de ser países peligrosos no y luego por eso hay mucha gente que se arriesga entre comillas a venirnos a visitar ya sea méxico o cualquier otro país de latinoamérica y luego quedan encantadísimos enamoradísimos diciendo en redes que no que nada es como te lo pintan que de verdad viene con miedo y aquí la gente es un amor los paisajes son preciosos la naturaleza es lo máximo al final obviamente todo cambia porque viven como se ve por aquí ya sabemos que nosotros tenemos aparte un corazón bien calientito para recibir a todos los que vienen a visitar cualquier país de acá de latinoamérica entonces mira que se limite la visita a un país tan espectacular como lo de méxico eso sí sería lamentable como que se alborote y que se sienta otra vez más tensión de lo normal o algo así sería una situación bastante gravemente a las economías locales que dependen de esta actividad algo que ya ha comenzado a suceder 3 implicaciones sociales a nivel social la designación de los cárteres como organizaciones terroristas podría transformar la manera en que la población mexicana percibe la guerra contra el narcotráfico este cambio de estatus implicaría una narrativa más oscura donde los ciudadanos mexicanos ya no sólo verían la violencia del narcotráfico como un problema de crimen organizado sino como una amenaza con tientes similares al terrorismo global este escenario podría provocar una polarización social donde algunos sectores verían con buenos ojos una intervención más robusta por parte de los eeuu para frenar la violencia mientras que otros lo rechazarían por considerarlo una invasión velada y una amenaza a la soberanía nacional las consecuencias psicológicas en la población podrían ser significativas aumentando los niveles de ansiedad y temor en comunidades ya azotadas por la violencia además el riesgo de que los cárteles respondan con más violencia para desafiar las autoridades y reforzar su poder se incrementaría poniendo la población civil en una situación de mayor peligro el tejido social podría sufrir un deterioro con un aumento en la percepción de inseguridad y una profundización de la desconfianza hacia los gobiernos tanto mexicanos como estadounidense la narrativa de resistencia y nacionalismo podrían cobrar fuerza lo que llevaría a un resurgimiento de movimientos sociales y activistas que abogarían por políticas que preserven la independencia de méxico ante la creciente influencia externa desde hace décadas méxico ha enfrentado la presencia y expansión de cárteles de narcotráfico cada vez más sofisticados y violentos si bien ha habido esfuerzos por parte del estado por combatirlos la percepción de una gran parte de la población y de algunos analistas es que estos han sido fragmentados inconsistentes y en algunos casos poco efectivos por ejemplo el 95 por ciento de los laboratorios de fentanilo que el ejército mexicano ha desmantelado estos ya estaban abandonados y tan solo el 5 por ciento eran operativos en lo que muchos han calificado como una simulación en el combate al narcotráfico por otra parte muchos mexicanos se preguntan por qué el gobierno federal no llama a esta escalada de violencia como lo que es terrorismo y ataques de narcotraficantes en su lugar prefiere llamarles incidentes o confrontaciones de civiles armados esto no es casualidad ni producto de una falta de inteligencia si el gobierno mexicano les llamara como tal evidenciaría a nivel internacional la incapacidad de éste para hacer frente a este mal además reconociendo estos hechos como terroristas abrirían las puertas para que los eeuu interviniera de manera más decidida a declararse como un problema de terrorismo internacional en los últimos años ha surgido una narrativa que sugiere que el estado mexicano o grandes sectores dentro de él no sólo no combaten de manera eficaz al crimen organizado sino que podrían estar coludidos con estos grupos esta percepción se refuerza con ejemplos de corrupción en todos los niveles de gobierno casos documentados de infiltración de los cárteles en las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia los famosos guacamay alix puso en evidencia esta narrativa no obstante un 84 por ciento de los mexicanos se opone a una intervención militar directa o encubierta de los eeuu a territorio mexicano y tan sólo un 16 por ciento apoya tal incursión asimismo una encuesta realizada por el peer research center reveló que el 85 por ciento de los mexicanos apoya el uso del ejército para combatir los carteles de la droga el 74 por ciento respalda la asistencia de entrenamiento por parte de los eeuu para sus fuerzas policiales y militares pero no para una intervención directa desde una perspectiva histórica declarada de los cárteles de méxico como organizaciones terroristas no hay sólo un movimiento estratégico es un acto cargado de simbolismo que podría revivir viejas tensiones y reactivar temores de intervención extranjera si bien la lucha contra el narcotráfico ha sido y sigue siendo una prioridad para ambos países bueno no tanto en nuestro país la historia sugiere que las respuestas militarizadas e intervencionistas a menudo han tenido consecuencias no deseadas exacerbando los conflictos y afectando las poblaciones civiles ejemplos de estas consecuencias tenemos a irak y afganistán el dilema entre méxico y los eeuu en torno a la designación de los cárteles como organizaciones terroristas pone de relieve una crisis profunda y compleja desde el lado mexicano el gobierno enfrenta un desafío de legitimidad la desconfianza de su propia población que percibe una estructura de poder contaminada por la corrupción y la complicidad con el crimen organizado un gobierno que mira hacia el otro lado cuando el crimen hace de las suyas mientras tanto en los eeuu la declaración de trump podría polarizar aún más la política estadounidense sus seguidores verían la medida como un paso firme en la protección de la seguridad nacional mientras que sus opositores la considerarían una estrategia para intensificar una agenda anti inmigrante y justificar políticas de madura que tienen repercusiones humanas y éticas muy complejas sin embargo este enfoque genera temor y resentimiento en méxico donde el recuerdo de intervenciones pasadas ha dejado una profunda herida en la conciencia colectiva obviamente ya con todo lo que se vivió es como digamos un trauma que tiene el país y no quieren volver a repetir ni lo más mínimo o sea obviamente están en contra de los cárteles lógicamente nadie quiere vivir como con este temor del de y ese miedo que eso puede generar sobre todos los estados donde más se vive no donde ya esto es como lo cotidiano lógicamente prefieren que sea atendido por militares nacionales y que de alguna u otra manera pues hay gobiernos que si estén como más atentos y si puedan lograr controlar esa situación pero ya sabemos que son temas bastante delicados y que son difíciles de manejar y llegar a controlar irme en contra de cualquier acción que ponga en riesgo soberanía personalmente y esto es sólo mi opinión creo que la verdadera raíz del problema no está en la violencia misma sino las causas sociales y políticas que la alimentan los cárteles prosperan en un terreno donde las desigualdades la falta de oportunidades y la desconfianza en el gobierno no ofrecen pocas alternativas para quienes buscan una vida digna una intervención militar por poderosa que sea no resolverá esta realidad de fondo y podría en cambio exacerbar el conflicto y el resentimiento social una realidad siempre de la vida es que quien no tiene hambre y sus necesidades están cubiertas raramente se convertirá en un criminal de hecho estadísticamente el 80 por ciento de las personas buscan vivir en paz aunque hay un 20 por ciento que aunque estas necesidades estén satisfechas les gusta buscar problemas la reflexión que nos deja este asunto es clara mientras las respuestas se limiten al uso de la fuerza o intervenciones externas las consecuencias seguirán siendo insatisfactorias y costosas la paz duradera sólo puede surgir de un esfuerzo genuino y profundo por abordar las raíces del problema comenzando por una reforma interna que restituya la confianza del pueblo en sus gobiernos y permite un trabajo conjunto basado en la justicia el respeto la dignidad y el retomar los altos valores cívicos y humanos por los que nuestro país se caracterizó por siglos aunque este cambio pueda parecer lejano pues la mayoría de los líderes han demostrado ser poco dignos de confianza y la solución no puede venir precisamente de quienes provocaron el problema este cambio no es imposible pues aunque el mal haya crecido este existe tan solo porque se le permite existir pero por haber tenido un principio les aseguro que inexorablemente también tendrá un fin siempre me encantan honestamente los finales que pone yo su moraleja su conclusión digamos a los temas que nos presentan es sin duda un tema muy sensible sobre todo para la gente que vive día a día o está en un entorno donde siente todo las consecuencias no de que existan carteles en su zona de que el gobierno no haga nada de que sabes esas son las personas a las que este tema es como que buen chale no no me imagino cómo se deben sentir por otro lado pues ya sabemos que que trump esté nuevamente en la presencia como lo comenté en otro vídeo genera cambios no solamente en este aspecto que lo mencionan que pueda suceder con respecto a los carteles directamente con méxico sino con un montón de países más por ejemplo sabemos que de venezuela lamentablemente también hay un grupo que se ha regado se regó primero por latinoamérica y ahora también está en eeuu que es el tren del agua que es como la banda más peligrosa digamos de venezuela y pues ya obviamente trump también ha hablado de que estaba en contra lógicamente todo eso y que bueno va a tomar sus acciones al respecto sólo queda esperar qué acciones por va a realizar y qué va a suceder más adelante porque por ejemplo en méxico que el 84 por ciento de la población está en contra dice mucho entonces nos queda más que esperar qué decisiones pueda tomar ese gobierno yo creo que igual nosotros tampoco podríamos hacer mucho al respecto es igual que el tema de la política antimigrante y todo eso que por lo menos a mí me da dolor pero es como que quien podría ser yo al respecto el tema ahorita que se está viviendo al menos cuando grabo este vídeo que se ha reavivado un poco más porque sé que no ha dejado de avanzar el tema con la guerra entre cania y rusia bien es cierto que ahora con trump que está apoyando como más a ucrania que le ha brindado incluso misiles y todo eso se está como alterando otra vez muchos y muchos dicen que se viene la tercera guerra mundial este dice que no que nada que ver que está en contra y que va a ser todo lo posible porque eso no suceda pero una acción lleva a la otra y todo tiene sus consecuencias y cualquier cosa puede pasar estamos en un mundo donde donde siento que las cosas están bien tensas en la actualidad y que lamentablemente pueden pasar ese tipo de situaciones obviamente esperemos con toda la fe que nada de eso sucede porque sabemos las consecuencias tan horribles que eso puede traer porque ya el planeta lo ha vivido ya sabemos que han sido las peores situaciones que ha vivido el mundo y obviamente no queremos que se repita pero lamentablemente estas estos cruces entre gobiernos y entre países potencias afectan al mundo entero y ellos a veces simplemente hacen lo que les da la gana no y lo que más parezca conveniencia propia así que nada nos queda nada más cuidarnos mucho empezando por ahí y estar atentos a que sucede más adelante con todos los cambios que puedan presentarse en el mundo entero obviamente venezuela también está involucrado mucho en esto ya sabemos que pueden pasar muchos cambios pronto con el tema de el gobierno en venezuela a raíz de lo que fue la nueva estafa de la de la de las últimas elecciones es un tema que está mucho en manos también a nivel internacional y que puede suceder incluso alguna intervención o situaciones así para que ya el este gobierno por fin salga así que nada tenemos que estar como atentos a cualquier situación que pueda suceder yo creo que se vieron tiempos bastante tensos en diferentes ámbitos en el mundo pero nada como digo tampoco hay que perder la línea que llevamos cada uno de nosotros y literalmente seguir viviendo con lo que tengamos alrededor haciéndolo de la mejor manera nos veremos muy pronto en un próximo vídeo te agradezco un montón de verdad por haber visto este vídeo hasta la parte final te leo en tu opinión en la parte de los comentarios una opinión que seguramente va a estar bastante interesante porque mira que este es un tema que da mucho de qué hablar así que por ella te voy a estar leyendo nos vemos en un próximo vídeo muchos besos bye